Jeve a su mesa, la calidad de la mejor carne. Corte Criollo, expertos en Corte Prion, una gran variedad en carne nacional. Las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad. Con el sello de Corte Criollo, prefiera carnes rojas, de cerdo, pollo y las más deliciosas longanizas de contulmo. Frescas de la zona, del productor a su mesa. Con la calidad, atención y precios de Corte Criollo. Visítenos en la Avenida Higgins, 1677, local 3, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Y los días sábados, de 9.30 a 14.30 y por la tarde, de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono, anótelo, 452-65-6470. Y recuerde, puede pagar con todo medio de pago. Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto a domicilio a nuestros habitantes de Angol. Para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Siempre presente con un servicio rápido y eficiente. Y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99. Más cerca de usted. Liceo Comercial Armando Bravo Bravo, establecimiento de enseñanza media técnico profesional, te invita a ser parte de un innovador proyecto educativo, con nuevas especialidades del área informática y del sector de hotelería y turismo. Te ofrecemos amplios beneficios. Fútbol, basquetbol, tenis de mesa, ajedrez, atletismo, grupos musicales y de danzas. Postula en el mes de septiembre a través del nuevo sistema de admisión para primeros medios o infórmate directamente en Caupolicán 461 de la ciudad de Angol. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias Central. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta entrega de noticias que prepara como es habitual cada día nuestro propio departamento de prensa. Estos son los titulares para la presente edición. Alcalde y autoridades se reunieron por visita de sus secretarios. Presidente Piñera firmó proyecto de Sanaguna Universal. Hacen llamado a subir solo en vehículos 4x4 al Parque Nacional de Agüelbuta. En Angol se presentará la obra La Cantante Calva. Y nuevo límite de velocidad urbano bajó a 50 kilómetros por hora. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos de inmediato a revisar estas informaciones. Debido a la visita del subsecretario y el vicepresidente de la Corfo, se reunieron los alcaldes de la provincia de Mayego este martes en conjunto con el gobernador de la provincia, Víctor Manoli. Debido a esto, también llegó la Seremi de Gobierno vía recesio. Bueno, en realidad los temas fundamentalmente apuntan a la venida de los subsecretarios y del vicepresidente de la Corfo, que de acuerdo a lo que comprometió el ministro del Interior en su oportunidad, hoy día se estaría cumpliendo ese compromiso. Y esperamos que sea una reunión tremendamente provechosa. Y para ello, nosotros en el día de ayer nos reunimos con los alcaldes para fijar las pautas, cómo vamos a enfrentar esa reunión. Y esperamos, ¿no es cierto?, lograr los resultados que todos queremos en beneficio de la provincia de Mayego. A propósito, ¿cuáles fueron los temas abordados en esta reunión de alcaldes en forma de profundidad? ¿Con respecto a la reunión de ayer o a la reunión de antes? La reunión de ayer. Bueno, voy a hacer hincapié en la necesidad de cada comuna, ¿no es cierto?, sobre todo en conectividad, en APR, agua potable rural, y comunicaciones, turismo e incentivos, ¿no es cierto?, a la pequeña agricultura para conseguir recursos por parte de la Corfo. Bueno, la verdad es que esta nueva reunión sigue el ritmo de trabajo que lleva el gobierno del presidente Piñera, especialmente en la región de la Araucanía, con mucha visita de autoridades, ministeriales, subsecretario, también viene mañana el vicepresidente de Corfo, porque va en la línea de los tres ejes del Plan Impulso de la Araucanía, turismo, agricultura y energía, que en esta provincia va a ser muy relevante, especialmente por el tema del Parque Nahuel Buta. Pero precisamente por ese tema me gustaría aclarar algo que ha aparecido en los medios, que es el tema de la fecha del Plan Impulso, que se dijo que se suspendía. Quiero ser muy categórica en decir que no se suspende el anuncio del Plan Impulso, lo que cambia es el presidente quiere darlo a conocer en el mes de septiembre para poder tener así un respaldo presupuestario, debido a que ahora en el mes de agosto se están tramitando y discutiendo el presupuesto. La fecha donde nosotros como región tenemos que entregar el documento del Plan Impulso del presidente Piñera sigue siendo el día 20 de agosto. Por lo mismo que nosotros queremos aclarar esto, que no hayan más dudas y tampoco especulaciones respecto de lo que queremos hablar nosotros. Y se mantiene la fecha 20 de agosto para presentación del plan, pero el anuncio al país de las medidas concretas en que va a tener este plan va a ser en el mes de septiembre para así poder tener este respaldo presupuestario. ¿Se puede adelantar algo de este Plan Impulso? ¿En qué se está trabajando y que tenga beneficios para la provincia de Angol? Bueno, lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Los tres principales son agricultura, energía y turismo. Y en la provincia de Mayeco el tema turístico va a ser primordial. Acá tenemos desde el Parque Nahuel Buta, también hacia la zona de Lonquimay, dos zonas que van a ser priorizadas por este plan, además de todo lo que es la reconversión agrícola. Y no solo eso, sino además el tema de energía. También están en esta provincia las inversiones millonarias por más de 500 mil dólares. Así es que eso también viene para la provincia de Mayeco con no solo aportes del Estado, sino que además mucho aporte de privados, que también lo está liderando nuestro Intendente Luis Mayor. Y en otro ámbito de la información, durante la mañana de este miércoles, el presidente Sebastián Piñera, acompañado de ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Mónquever, y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, y parlamentarios firmó el proyecto de ley de Saracuna Universal. Sobre esto se refirió la Sereb de Gobierno, Pía Brasensio. Bueno, hoy día estamos muy contentos como gobierno, porque hoy día se cumple uno de los compromisos de campaña del presidente Piñera, y que además está siendo parte de la Agenda Mujer, que es la firma del proyecto de ley de Saracuna Universal, lo cual va a beneficiar a más de 250 mil mujeres de nuestro país, que no podían acceder al mundo laboral, debido a que no tenían con quién dejar a sus hijos menores de dos años. Esta ley las va a beneficiar, no solo a ellas, sino también a aquellos padres que tienen la tuición de sus hijos, también van a poder pedir este beneficio. Esto va a ser gracias a un aporte solidario que va a realizar el empleador, que tampoco va a ser tan alto, que va a ser entre un 0,1 y un 0,4%, es decir, si es que hay una renta de aproximadamente 400 mil pesos, el empleador va a pagar entre 400 y 1.600 pesos extras en la cotización. Así que estamos muy contentos de esta medida, que va a beneficiar a tanta gente. Y destacando más informaciones, conversamos con el encargado del Parque Nacional de Abuelbuta, Mauricio Carrasco, que se refirió al estado del camino para llegar principalmente al sector de Piedra del Águila, quien señaló que recomienda subir en vehículos 4x4 por el mal estado de este. Esta temporada nos hemos encontrado con poca cantidad de nieve. La verdad de las cosas es que los caminos están bastante malos, producto de las condiciones climáticas. Se recomienda para el visitante solamente vehículos doble tracción. ¿Y se puede llegar hasta dónde? Ya, producto de lo mismo, hay que hacer la caminata, los últimos dos kilómetros y medio hay que caminar para llegar arriba de la Piedra del Águila, porque, como le digo, los caminos están bastante malos y se recomienda un poco con el tema de seguridad y que no tengan algún accidente. ¿Las mismas recomendaciones con respecto a la hora de llegada? ¿Ojalá en la mañana para poder tener tiempo para hacer los recorridos? Sí, muy buena esa acotación. La verdad de las cosas es que hemos tenido harto problema con el visitante porque no entiende, llegan a las 4 o 5 de la tarde y ya las temperaturas están muy bajas. Una y lo otro que ya empieza a oscurecer a las 17.30. ¿Cómo están los senderos? Los senderos están habilitados, no hay problema para hacer trayectos en ellos, sin embargo, sí hay que ir con precaución porque otra vez con el tema de la... hay que estar normalmente considerando un poco de mantención producto de los temporales que hemos tenido últimamente y hay algunos árboles y ganchos caídos. ¿Cómo están los visitantes? ¿Llegan, empiezan las condiciones de arriba? Sí, nos llamó bastante la atención la temporada de vacaciones de invierno. Tuvimos una alta visitación, tuvimos un promedio del último fin de semana de mil personas en el parque. ¿En algún momento estuvo cerrado? Sí, estuvo cerrado, como le indicaba anteriormente, por las malas condiciones del clima. Fue una decisión a nivel regional por nuestro director. No tan solo en Agualbute, sino que varios parques, entre esos el Parque Nacional Conguillío, igual se cerró por las malas condiciones del clima. ¿Y las temperaturas en la noche cuánto llegan? La temperatura, también aprovecho de incitar, porque tenemos hartas preguntas para habilitar el camping y la verdad que los campings nosotros los tenemos cerrados. Comienzan a trabajar en noviembre en adelante. Tenemos menos 8 o menos 10 grados bajo cero en la noche. Por eso no se permite el camping. Exactamente, y tenemos todo lo que es baño cerrado, clausurado por las aguas congeladas. Y este viernes 10 de agosto, en el Centro Cultural de nuestra ciudad, se presentará la obra de teatro La Cantante Calva. A contar de las 20 horas. Para las personas que deseen asistir, bueno, es totalmente abierto al público, pero hay que retirar las entradas. La Cantante Calva, una obra de teatro que está dentro del género de teatro de lo absurdo, viene este viernes 10 de agosto, a las 20 horas, en el Centro Cultural de Angol. Decirle a la gente que la entrada es liberada, va a estar calefaccionado el Centro Cultural, ¿cierto? Pero deben retirar sus entradas desde hoy miércoles, desde las 15 horas en adelante. Es importante, es importante reiterar esto, siempre desde las 15 horas en adelante, desde el día miércoles, el retiro de entradas máximo, dos entradas por personas, y bueno, lógicamente hasta agotar stock, que es la capacidad finalmente de la sala, del auditorio de nuestro Centro Cultural. ¿Adelantemos un poco el contenido de esta... Por supuesto, por supuesto. Les voy a mencionar un poco de qué se trata esta obra, pero primero les voy a hablar de lo que trata el teatro del absurdo. Es un teatro que se basa en el drama. El drama, en esencia, es la mezcla de lo trágico con lo cómico. En el teatro de lo absurdo se celebra el sinsentido. No obstante, posee diálogos que usualmente, usualmente, dejan bastante que pensar. No porque se crea que hay un sinsentido, no va a dar esta connotación de algo vacuo, al contrario, al contrario. Deja mucho que pensar. El director del elenco, que viene de la compañía que viene, que se llama Teatro del Amante, la compañía que viene desde Temuco, nos dice que la obra pretende hacer pensar sobre las relaciones humanas que cada vez están más vacías. Bueno, la obra en sí es una obra creada en 1950, estrenada por primera vez en 1950, escrita por el dramaturgo Eugenio Nesco. y es una pieza fundamental del teatro contemporáneo y piedra angular, digo, del denominado Teatro del Absurdo. Podríamos decir que Eugenio Nesco es el padre del Teatro del Absurdo y su obra La Cantante Calva, que es la que tendremos este día viernes, es una de las más representativas. Y tal como lo habíamos comentado en su oportunidad, la normativa ya entró en vigencia este sábado recién pasado. Bajó de 60 a 50 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en el ámbito urbano. De hecho, Carabineros, este martes, realizó una labor educativa a los conductores que transitaban por el puente Bercara 1 de nuestra ciudad. Carabineros de Chile, por su institución policial, técnica y de carácter militar, debe dar eficacia al derecho. Por ende, el momento en que la normativa legal es publicada en el diario oficial, es conocida por todos los chilenos. Desde ese mismo instante, nosotros debemos, los Carabineros de Angol, Renayco, Tijeral, Los Saucis y Purén, cumplir fielmente la misión que nos ha encomendado respecto a la ley. Por ende, Carabineros de Chile, en primera instancia, y la instrucción que yo he impartido, que debemos realizar una acción educativa, en primera instancia durante 15 días, para darle a conocer a los conductores que se ha modificado la normativa legal mayor de 50 metros por hora dentro del sector urbano, y luego de ello se va a aplicar la normativa sancionadora en el sentido de que nosotros vamos a aplicar la ley con las infracciones de tránsito respectivas. Entiéndase bien que los 50 kilómetros por hora es el límite máximo dentro de la ciudad. No es que las personas transiten en todo momento 50 metros por hora, por ende, va a depender la amplitud de la calle, la calidad del pavimento, la cantidad de transeúntes que estén en ese lugar, la cantidad de vehículos que transitan a su vez. Entonces, hay que ser bien amplio en el sentido de la velocidad para la ciudad. Bueno, como se ha publicado en algunos medios, ya a contar del día sábado, se publicó en el diario oficial esta nueva modificación en la ley de tránsito en lo que respecta al límite de velocidad en zona urbana, el cual se rebajó de 60 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora. Eso en todo el país, lo cual ya nosotros el día de ayer realizamos algunas modificaciones, digamos, cambiando aquella señalización que indicaba que el límite de velocidad era de 60 kilómetros por hora con esta nueva actualización y esperamos que ya el día de hoy se termine de cambiar estas señales. Y con esta noticia ya estamos cerrando esta entrega informativa, Hora de Noticias, aquí en Canal 5 Televisión. Gracias por vuestra asintoría para informarse cada día con nosotros. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura Precios bajos siempre Lipi Gas El gas de los angolinos Estamos más cerca Hemos presentado Hora de Noticias Central Que ve a su mesa La calidad de la mejor carne Corte Criollo Expertos en Corte Prion Una gran variedad en carne nacional Las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad Con el sello de Corte Criollo Prefiera carnes rojas De cerdo, pollo Y las más deliciosas Longanizas de Contulmo Frescas de la zona Del productor a su mesa Con la calidad, atención y precios De Corte Criollo Visítenos en la Avenida Jimmins 1677 Local 3 De lunes a viernes De 9.30 a 14 horas Y de 15 a 20 horas Y los días sábados De 9.30 a 14.30 Y por la tarde De 16 a 20 horas Nuestro teléfono Anótelo 452-65-6470 Y recuerde Puede pagar con todo medio de pago Comprar en Supermercado La Herradura Es más conveniente Y mucho mejor Por precio, calidad y buen servicio Supermercado La Herradura Es el supermercado de Angol Visítelo en pleno centro de la ciudad Frente al mercado Supermercado La Herradura Gente nuestra Desde Angol Entregando calidad Atención Y buen servicio Siempre Cada día Trabajamos con la misma energía De entregar Un gran servicio De reparto domicilio A nuestros habitantes De Angol Para que nunca Para que nunca les falte La energía que mueve A muchos hogares Lipi Gas El gas de los angolinos Siempre presente Con un servicio Rápido y eficiente Y con un moderno sistema De pago En tarjetas De crédito y bancarias Gracias por preferir Gracias por preferir Lipi Gas De útiles De útiles y uniforme escolar Y la más extensa Gama de actividades Académicas Y extra programáticas Fútbol Básquetbol Tenis de mesa Ajedrez Atletismo Grupos musicales Y de danzas Postula en el mes de septiembre A través del nuevo sistema De admisión Para primeros medios O infórmate directamente En Caupolicán 461 De la ciudad de Angola